El siguiente será el orden del día de la Sobasta Inversa Presencial S.I.A.C.R. 03 de 2014, cuyo es la adquisición de equipos de cómputo para la Agencia Colombiana para la Integración de Personas y Grupos Alzados en Armas, según las especificaciones del anexo ficha técnica del pliego de condiciones definitivas. Verificación de asistentes a la audiencia en primer lugar. Desde en primera instancia vamos a proceder a verificar la asistencia de los funcionarios de la S.I.A.C.R. y posteriormente la de los oferentes. Por parte de la S.I.A.C.R. se encuentran presentes el doctor Nelson José Valdés, asesor del Grupo de Sistema Contractual. La doctora Eliana Romero, miembro del Comité de Asesor Evaluador. La doctora Ivonne Maritza Ivona. Miembro del Comité de Asesor Evaluador. La ingeniera Piedad Cecilia Montero, miembro del Comité de Asesor Evaluador. El ingeniero Brian Norrie Plasas, miembro del Comité de Asesor Evaluador. El doctor Diego Ramírez Pulido, miembro del Comité de Asesor Evaluador. La doctora Angélica Higuera Rodríguez, miembro del Comité de Asesor Evaluador. La doctora Jimena Lucía Chamorro Mejía, miembro del Comité de Asesor Evaluador. La doctora Sandra Patricia Montoya, coordinadora del Grupo de Gestión de Procesos. El doctor Jaime Quintero Jaramillo, abogado del Grupo de Gestión Contractual. El doctor Jardín Ignacio Lozano, coordinador del Grupo de Contenios Administrativos de la Actividad. El doctor Isabel Cabrera, miembro del Comité de Asesor Evaluador. El doctor Giovanni Arturo González, asesor de la Oficina de Control Interno. La doctora Catalina Guerrero, de la firma Felipe Vivero de Asociados. Por parte de los oferentes, el Comité de Asesor Evaluador jurídico verifica su representación legal de acuerdo con las certificaciones de existencia y representación y o poderes especiales conferidos. El doctor Quintero. Entonces, contamos con la presencia del proponente Colsov, que estaba representado a través de su poderado, Luis Felipe Lugo. Contamos igualmente con la presencia de Controles Empresariales Limitadas, que encuentra con su poderado, Luis Guillermo Daza. Está igualmente Discovery Enterprise Business SAS, representado por Jairo Alexander Mendoza, apoderado especial. Micro Hub SAS, representado por su representante legal, principal, Orguriel Nova Montero. Nexcom SA, Uriel Román Camargo, representante legal. Sumimás SAS, representado por su poderado, Andrés Felipe Zambrano. La Unión Temporal Roser ACR, está representada por su representante legal principal, Rodolfo Antonio El Barracín. Y por último, contamos con la presencia del proponente Unilex S.A., quien cuenta con su poderado, Álvaro González. ¿Alguno más? ¿Se aprecia? 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 Sí, correcto. ¿Se aprecia? ¿Se aprecia existen? Igualmente, está con apoderada especial. ¿Cuál es el nombre? Quinto millón. Quinto millón. ¿Listo? Listo. En tercer punto del orden del día, vamos a hacer una lectura de los oferentes habilitados para participar en la subasta, de acuerdo con la evaluación efectuada por el comité de la OLAB. En lo que respecta al ítem 1, computadores PC, monitores LCD, computadores portátiles y Workstation. Siguiente es el resultado. Proponente, Colsoft SA, evaluación financiera cumple, evaluación técnica cumple, evaluación jurídica cumple. Compute el sistema, sociedad anónima significada, evaluación financiera cumple. Evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica cumple. Conwerp SA, evaluación financiera cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica cumple. Controles empresariales limitadas, evaluación financiera cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica cumple. Microhard, sociedad anónima significada, evaluación financiera cumple, evaluación técnica cumple, evaluación jurídica cumple. Nexcom, S.A., evaluación financiera cumple, evaluación técnica cumple, evaluación jurídica no cumple. Saber a sociedad anónima simplificada, evaluación financiera no cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica no cumple. Sumismas, sociedad anónima simplificada, evaluación financiera cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica cumple. Unión temporal Roser, ACL, evaluación financiera cumple, evaluación técnica cumple, evaluación jurídica cumple. Uniplex, S.A., evaluación financiera cumple, evaluación técnica cumple, evaluación jurídica cumple. Item 2, compresoras multifuncionales, proponente colso S.A., evaluación financiera cumple, evaluación técnica cumple, evaluación jurídica cumple. Compute el sistema, sociedad anónima simplificada, evaluación financiera cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica cumple. Microharzo, sociedad anónima simplificada, evaluación financiera cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica cumple. Nexcom, S.A., evaluación financiera cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica no cumple. SOS, soluciones de oficinas y suministros, sociedad anónima simplificada, evaluación financiera cumple, evaluación jurídica, perdón, técnica no cumple, evaluación jurídica no cumple. Sumimaso, si es una nueva simplificada, evaluación financiera cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica cumple. Uniplex S.A., evaluación financiera cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica cumple. Ítem 3, escáneres, proponente Evaluación Financiera Cumple, Evaluación Técnica Cumple, Evaluación Jurídica Cumple. Compute el System Social y Más Identificada, Evaluación Financiera Cumple, Evaluación Técnica No Cumple, Evaluación Jurídica Cumple. Discovery Enterprise Business SAS, Evaluación Financiera Cumple, Evaluación Técnica Cumple, Evaluación Jurídica Cumple. Jerco, limitada, evaluación financiera no cumple, evaluación técnica no cumple, evaluación jurídica no cumple Observaciones y oportunidades de subsanación Una vez anunciados los proponentes que de acuerdo con el informe final de verificación técnica, jurídica y financiera que están habilitados hasta el presente instante para participar en la subasta se concederá la oportunidad a los proponentes para manifestar las observaciones que tengan frente al estado anunciado Las intervenciones en la audiencia serán realizadas por el representante de nuestro proponente y o apoderado y estarán limitadas a la duración máxima de 5 minutos cada uno Se deberá observar respeto hacia los funcionarios del ACR y demás participantes En este espacio y durante la intervención de cada uno de los proponentes estos deberán aportar la documentación o información susceptible de subsanación en virtud de lo estipulado en el parágrafo primero del artículo quinto de la ley 1150 de 2007 En este momento de la audiencia, de acuerdo con el orden que figura en el orden del día se le va a conceder el uso de la palabra a cada representante legal y o apoderado en el siguiente orden Primero, Polsov S.A. ¿Tiene alguna observación? Sí, señor Muy buenas tardes Mi nombre es Santiago Gómez Apoderado Especial de Colombiana de Saur y Howard Polsov Soberitamos con especial deferencia a la ley 11 colombiana para la licenciación En mantener en lo que respeta al ITEM 1 la evaluación técnica, económica y financiera tal como se publicó, dado que se ha dado la oportunidad procesal para controvertir la evaluación igual a la que publicaron en la respuesta el día de hoy y que se les entregó de manera personal a cada uno de los oferentes participantes Igualmente que también que se mantenga referente al ITEM 2 las impresoras multifuncionales, la evaluación asignada a cada uno de los oferentes participantes Y respecto al ITEM 3, sí queremos hacer una observación referente a uno de los proponentes que está habilitado, que es Discovery Interpart Business SAS debido a que dentro de la etapa procedimental para subsanar una vez se publicó de manera preliminar la evaluación inicial el oferente presentó una certificación del fabricante Fujitsu con fuerza posterior al cierre El día del cierre ocurrió el día 16 de marzo del 2014 y la certificación que llega del fabricante para aclarar algunos de los aspectos técnicos fue el día 27 de mayo que está haciendo valer un hecho posterior al cierre del proceso contraviniendo la norma adjetiva respecto a la ley de contratación Igualmente en dicha certificación indica que el ADF que presentaron caben 100 hojas, ese era el requisito sine qua non para participar y dentro de la ficha técnica que presentaron dice 80 hojas De manera posterior, el fabricante con fecha posterior al cierre del 27 de mayo indica que el ADF sí le permite una capacidad de 100 hojas contraviniendo todo lo estipulado en la ficha técnica cuando un constructor dentro de la industria que nos movemos la ficha técnica sale igual al momento de la construcción de en este caso de los escáneres eso es igual como cuando se construye un vehículo voy a compararlo con un camión un camión de 35 toneladas estás para 35 toneladas y si le coloca una tonelada más será que la puede cargar a veces diría que sí pero en la ficha técnica del fabricante indicaba claramente que en el dispositivo ADF solamente estaba el repositorio para 80 hojas igualmente dentro del gramo de la industria sabemos que el papel para la fotocopiadora, el modelo estándar para nosotros es 75 gramos a pesar de que en la ficha técnica se indicaba claramente que podía ser 60 gramos no contradigo esa parte pero sí me reafirmo en el sentido que el ADF lo presentó con 80 hojas cuando la ficha técnica de ACR indicaba claramente que eran 100 hojas y el fabricante no puede abrogarse la capacidad de modificar una ficha técnica posterior a la construcción entonces solicite una especial referencia al no habilitar a dicho proponente para el interés ¿computa el sistema SAS? Sí, nosotros tenemos respecto a las respuestas que tocaron a las respuestas que nos presentaron el informe de evaluación que nos eliminan por no haber presentado la referencia al monitor de la forestation nosotros nos remitimos nosotros nos remitimos a la propuesta donde encontramos claramente pues el ofrecimiento en el folio 198 si se aparece en el catálogo y el resultado del monitor que corresponde a las 23 pulgadas consideramos que como hace parte integral de la oferta pues tendría que dar un escalamiento mucho mayor al cuadro técnico donde no haya sido realizado con respecto a las mismas especificaciones de la del catálogo de la workstation aparece cuáles son los monitores compatibles con esa workstation y hace parte de la misma del mismo fabricante entonces le damos a la entidad que lo dicen detenidamente pues causando el rechazo que nos están aplicando con respecto al segundo causal de rechazo que nos aplicaron donde no se expresaba aparentemente el esquema de servicio del 188 pues ahí aclaramos que según el requerimiento 337 esquemas fortes en el escalamiento solicitaba que se detallara para cualquiera de los ítems presentados con la propuesta explicando detalladamente el procedimiento del esquema es un poco preciso nosotros en este momento en la puerta otra que tenemos que hacer es idéntica a la que ustedes tienen pues encontramos en tres páginas donde detallamos los tres niveles de servicio que ofretamos y pues en ese caso nos dicen que porque no pusimos el correo electrónico y el número telefónico de la empresa para hacer la atención del servicio no sé hasta qué punto pues la entidad se queda que da con un solo documento para la subasta pero creería que son aspectos de forma que responden en el concepto de comparación de las propuestas entonces solicitamos técnicamente pues considerar esos aspectos y permitimos pues a nosotros como diferentes habilitarnos y poder participar en la subasta con con control empresariales limitados bueno buenas tardes mi nombre Julio Castillo mediante el radicado número 14 07 73 30 el día 30 anuales nosotros hicimos una subsanación de la solicitud técnica con relación a las certificaciones de experiencia en la cual estamos adjuntando las certificaciones que claramente dan cumplimiento de la solicitud nuclear en la evaluación publicada no aparece esta digamos esta anotación entonces solicitamos al comité que lo haga nuevamente y pues se nos interesa como invitados para participar de las muestras gracias Discovery Enterprise mi nombre es Alexander Mendoza represento la firma Discovery quería hacer una precisión con respecto a la observación que hace el polso con respecto a la subsanación nosotros estamos haciendo una subsanación de acuerdo a una solicitud de aclaración que solicitó la entidad por eso se hace con la fecha que corresponde a esa aclaración y segundo con respecto a la parte técnica pues el fabricante certifica que cumple con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad de acuerdo a lo que exige el tamaño en el gramaje de papel que está 60 gramos perfecto tiempo limitado no está presente así que sin estar perfecto micro hard mi nombre es jordi y el nuevo montaño representante de vito hard sas que el que el participante de escudor y no estoy de acuerdo con la apreciación del señor record soft por cuanto la entidad nos requirió una aclaración y una precisión sobre el servicio en la carta de servicios nuestro fabricante de él colocó la palabra servicios pero la entidad pedía que se aclarara entonces presentamos la misma certificación sin adicionar sin modificar sin complementar sino simplemente aclarando que esos servicios incluyen la instalación la implementación la configuración y la post-beta luego cumplimos con el requerimiento de la entidad y creemos que debemos estar habilitados para participar en la subasta Nextcom Buenas tardes Julio Rodolfo en la presentación de Nextcom yo en los resultados que he mencionado respecto a aparentes habilitados quería saber este reporte de que hora es es definitivo hasta las 3 10 que le he mencionado la respuesta de las observaciones no el listado que le dio al inicio él está de acuerdo pues con la última información el publicado el día de ayer no eso fue con la última el publicado el día de ayer o sea no están ingresadas ahí todavía y esta es la oportunidad para pronunciarse en la última muchísimas gracias difiero respecto a la evaluación de Nextcom Piero jurídicamente dado que obviamente el informe del día de ayer se solicitaba un documento de aprobación del o acta de aprobación de la cuenta directiva donde se me autorizaba para hacer la presentación de la puerta y en debida forma fue radicada hoy y enviada también por correo electrónico por lo tanto le solicito si está normal de revisar su casillero y lo depositado en correspondencia el día de hoy con eso considero que subsanamos jurídicamente el requisito y de hecho las preguntas que habían hasta el informe de 7.50 7.02 del día de ayer en este momento nos indiquen si está con forma una vez claro respecto al informe del día de ayer tenía indicativo que me están presentando algo respecto al monitor y nosotros en nuestra oferta presentamos tanto la ficha técnica como el modelo del monitor que se va a presentar y le solicito por favor verifique nuestra oferta aparece el catálogo del fabricante y nuestra ficha técnica del modelo en el cual estamos portando ahí se puede evidenciar rápidamente que es marca de nuevo y de hecho en el tiempo de condiciones dice que cuando haya diferencia o no claridad al respecto primará el catálogo presentado por el fabricante el cual está anexo como el modelo que va a presentarse dentro de la web station no tendría más observación muchas gracias saber al SAS no está presente SOS soluciones de oficina y suministro SAS no está presente SUMIMAS SAS mi nombre es Andrés Zambrano vengo en representación de SUMIMAS tenemos varias apreciaciones a las respuestas a la evaluación que el día de hoy nos dieron a conocer frente al tema de las respuestas que dieron a las observaciones ese es un documento que fue publicado hoy a las doce y media de la tarde me parece que es un documento absolutamente extenso es un documento en donde hay que hacer una serie de análisis al respecto porque también se permite a la luz de esto que varios referentes pudieran acreditar certificaciones o documentos para poder hacer válidos dentro de este proceso entonces la primera pregunta que uno tiene que hacerle a la entidad es ¿qué empresas han subsanado? ¿con qué documentos han subsanado? ¿en qué momento nos lo van a poner a nosotros a disposición para poder validar claramente qué es lo que están subsanando? ¿cómo lo subsanaron? porque supongo yo ahí escuché que varias personas habían radicado en las oficinas de ustedes documentos pero si es importante no sólo que la verificación obviamente la tiene que hacer el comité evaluador sino que también debe existir un plazo prudencial y razonable para todos los que estamos en esta audiencia podamos también analizar esa documentación entonces a mí sí me parece que lo primero que tenemos que poner sobre la mesa antes de pronunciarnos nosotros es tener la certeza de cuál es la evaluación final de la entidad para mí esta es una evaluación preliminar todavía entonces ¿qué va a pasar acá? que ustedes tienen que revisar unas subsanaciones tienen que validarlas tienen que cruzarlas contra lo que cada uno de nosotros está diciendo después de eso tienen que volver a poner a consideración es decir nosotros tenemos el derecho de poder conocer esas subsanaciones en qué orden de ideas fueron analizarlas y poderlas pronunciar pero entonces aquí nos estamos pronunciando sobre una evaluación preliminar que unas respuestas en donde se abre la posibilidad que varios puedan subsanar hay varios hay varios frentes que ya dijeron que subsanaron pero en ese orden de ideas se tendrá que suspender tendrán ustedes que analizarlo tendrán que volverlo a poner a consideración y nos deben volver a permitir pronunciarnos sobre esas subsanaciones si es que la entidad hay un cambio sustancial en quienes aquí han quedado habilitados porque es que en el ítem 4 hay cuatro empresas habilitadas en el ítem 1 en el ítem 2 solo una y en el ítem 3 dos empresas entonces si me parece importante que aquí para nosotros haberlos podido pronunciar doctor era importante que aquí ya existiera una evaluación final una evaluación donde la entidad ya hubiera verificado todas las condiciones jurídicas subsanables y que tuviéramos la certeza de que los que están habilitados son efectivamente los habilitados pero entonces aquí esto se va a ir a un tema que ustedes tienen que validar volvernos a permitir revisar el tema entonces si nosotros le queremos pedir a la entidad muy respetuosamente que esta audiencia se suspenda que la entidad entre y analice las subsanaciones de aquellas empresas que subsanaron publiquen el informe final se pronuncie sobre esas observaciones y sobre esas observaciones esos dos documentos nos permitan y nos den un plazo razonable para nosotros poder validar si efectivamente esos documentos cumplen o no cumplen y si la entidad está o no está en la razón entonces si me parece que la entidad debe ser coherente con ese tipo de cosas debe suspender esto aquí estamos hablando sobre algo que todavía no tenemos certeza si es o no es entonces si creo que la entidad debe ir hacia ese sentido ahora bien sobre el tema de la no habilitación desde el punto de vista técnico de la oferta por parte de SUMIMAS se nos dice que debemos decir donde está la experiencia acreditada en el RUR resulta que nosotros hemos hecho la renovación y la actualización de esa información en nuestro registro único de proponentes ¿cierto? la cual está en este momento pues obviamente en análisis por parte de la entidad pero queremos decirle a la entidad que nos debe habilitar por el simple hecho que confecaban a través de un concepto que dio la Agencia Nacional de Contratación como ente rector de la contratación estatal donde dice que ningún oferente puede ser rechazado porque su inscripción o su renovación o su actualización no se encuentre en firme y que tal situación debe acreditarse hasta el momento de la adjudicación entonces ¿qué pasa acá doctores? aquí lo que pasa es que estamos en un escenario primario de una subasta la subasta no necesariamente es todavía el acto de adjudicación porque gánese quien se gane este negocio tiene que primero sustentar los valores los precios ¿por qué hizo ese bajo de precios y sustentar? ¿por qué no puede ser un precio artificialmente bajo? segundo tiene que ajustar su propuesta económica a esos nuevos precios alrededor del tema por lo tanto esa adjudicación aún no estaría para la entidad entonces si queremos pedirle a la entidad que habilite la oferta de Sumimas teniendo en cuenta que no puede ser rechazada una empresa por no tener todavía en firme su registro único de proponentes y ese es el caso de Sumimas y ya con eso terminamos doctores muchas gracias seguimos con la unión temporal Roser HL si buenos días mi nombre es Rodolfo Alvaracín representante legal de la unión temporal Roser pues en primera instancia comparto la evaluación definitiva publicada por la entidad pienso que la entidad estableció un cronograma de actividades perfectamente definido en el que publicó una evaluación preliminar dio oportunidad de traslado para que los oferentes observaran y presentaran subsanación y aclaración a sus propuestas en este momento violentar ese cronograma establecido permitiendo a estas alturas del proceso aceptar subsanaciones implicaría seguir de manera indeterminada un proceso de contratación que perfectamente ustedes ya establecieron cuáles eran las actividades previas nos sorprende que en este momento no tengan definido y presentado un estado de calificación definitivo para iniciar el acto al cual estamos convocados hoy entonces veo con extrañeza eso me gustaría así que retomaran el cronograma y las actividades que se suscitaron por fuera de ese cronograma pues no se han tenido en su cuenta Buenas tardes soy Álvaro González apoderado del UPLES y quiero manifestar a la entidad que efectivamente en la publicación del mediodía estábamos siendo inhabilitados tal vez porque no se había visto un documento agradezco al comité que hayan verificado y efectivamente están inhabilitados para el grupo 1 y con respecto a las intervenciones de los proponentes sí quiero hacerle claridad a la entidad de pronto en el sentido del registro único de los proponentes varios de los proponentes estaban inhabilitados por el tema de no tener el club en firme sin embargo es potenciativo de la entidad entender cómo se han presentado las diferentes interpretaciones formadas de las compañías si ustedes tuvieran la oportunidad de ver esta mañana estaban para educar un negocio muy grande y actualmente evaluando estos y uno de los proponentes quedó por fuera por el tema de RU entonces la discusión de la entidad agradezco a la entidad que se mantenga el criterio hasta el momento en la calificación y concedamos vamos a ir repartiendo los sobres señores para el primer enlace no firmar no firmar no firmarlo es como generar un cheque sin firma no se lo cambia nadie hay que firmarlo para obligarse no se lo cambia no se lo cambia no se lo cambia no se lo cambia están los seis habilitados los seis habilitados tienen el sobre si levanten la mano si señor lo marca levanten la mano todos los habilitados el número del índice es uno uno dos tres cuatro cinco seis perfecto ese es el lance número uno ya le vamos a proyectar el menor valor ofertado para partir de ahí y se va a dar la punta pues creo que aquí si se ve claramente no el sobre pueden irlo marcando mientras se le proyecta el menor valor pueden ir firmando cinco minutos a partir de cuando les digamos ya proyectar la información y suministrar no si pues lo tiramos tranquilo pero lo vamos advirtiendo van dos van tres no es levanten que ya no no es si no se va pero créanme que ya ustedes tienen su previa largo y de igual manera aquí se genera de manera pública y para el que lo quiera observar hay absoluto el menor valor el menor valor ofertado fue por la suma de dos mil trescientos ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil con el margen mínimo de oferta del cinco por ciento el nuevo lance deberá ser por mínimo dos mil ciento noventa y tres millones cuatrocientos veinte mil ochocientos los cinco minutos inician desde ya las personas que vayan terminando lo hagan antes de los cinco minutos levantan las manos y nuestros compañeros pues amablemente recogerán los ojos el número del lance todo si tienen alguna duda menos depresión o el mayor de la vista se hallarquero de los cinco minutos no me interesa 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 Bajo un minuto 30 segundos. Dos minutos, diez segundos. Gracias. 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 Perfecto. Cuatro minutos, cincuenta segundos. Quedamos dentro de él. Tiempo. Gracias. 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 Si, procedemos a mostrar el menor precio ofrecido en el primer lance. Fue por mil trescientos noventa millones de pesos. Es decir, que el margen mínimo de oferta con el 5% será por 1.320 millones de pesos. 1.320 millones 500 mil. A partir de ya. Ah, los sobres, perdón. Contraria que no, por favor. Sí. Sexta. Todos los lados fueron valientes. En el sobro donde dice un proponente es la contraseña. Por favor. Sin el nombre. Sin el nombre, si no la contraseña. Bueno, tienen unos minuticos más para analizar y ser más generosos aún. Sí, dale. ¿El límite es el cielo? Bueno, sé que esto es. ¿Listos los sobres? ¿Ya? Iniciamos ya. No lo han entregado. Aquí falta un sobre. Por favor. Rápidamente, rápidamente. Iniciamos ya. Gracias. 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 Bueno, aquí tenemos los dos lances válidos que corresponden, ya son dos, a las empresas. ¿Quieres? ¿Por la letra? Por la letra. Por la letra. La letra B y la letra D. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El nombre por el que firma? Hay una X ahí abajo donde dice manifiesto. No se nota. No se nota. No se nota. No se nota. Ahí está. Aquí está. No se nota. Manifiesto en intención de refactuar ningún lance. Y repite la misma. Correcto. No se nota. No se nota. Correcto. Queda una sola por 1.280 millones de pesos. Ese es el señor de la Unión Temporal. Felicitaciones. Gracias. Inter número 1. Inter número 1. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Entonces, con dos minutos, te vamos a alucinar. ¿Le esperé un momento? Sí, señor. Dado el valor que usted generó, ¿nos podría generar, por favor, al comité evaluador las explicaciones por un precio presuntamente artificialmente bajo? Por favor. ¿Al comité o a...? ¿Aquí? ¿A todo el senador? A pleno, precios especiales del fabricante y del mayorista, excepción de IVA, de los equipos. Entonces, el segundo, el comité. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Un segundo, por ahí? Sí, sí, sí. ¿Qué es la autora? ¿Está bien? 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 Sí, un segundo. Sí, un segundo. El comité, un segundo para que se reúna por favor aquí. Y determine si las explicaciones del oferente son válidas o si no de acuerdo a las reglas de la subasta, se procede al segundo. ¿Y así pues? Disculpe, puedo pedir una suspensión de audiencia para hacer una consulta con el fabricante, que genera una duda en el tema del IVA. Ya de alguna manera ya está el enlace, ya está la explicación, ya está la liberación del comité. Pero mientras va liberando puede... Pero si el PIB lo sirve en algún momento para poder justificar o no su precio artificialmente bajo y él demuestra que su precio realmente es artificialmente bajo, estaría motivado a un error de parte del señor, indicar que es un error. Y creo que estaría su derecho a revisarlo. ¿Puedo hacer? Ok.